Música Otra vez Música Muchas gracias Música 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 Amor, amor, amor ¿Sabes qué? Porque afuera el sol lo sé Tus abrazos se ven Si son chicanas Se cambien de gestores Y sé que tus ojos se ven Si no se la quemas De un regreso cortante Que nosotros se lo vas a dar En el mundo mueve más Mucho más mueve más No conozco bien el cielo Que lo vas a reconocer Que te parezco volver Otra vez Por volver ¿Sabes qué? 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 ¡Gracias!